Música Muy buenas soldados, soy Cel y vamos a continuar con la historia de Final Fantasy VIII recordad que tenemos que hacer aquí un terrible encenagamiento con el tren del presidente de, bueno, pues el 37 de Galvaria, creo que recordad y tengo un problema porque he perdido el papel donde tenía apuntado los comandos del mando, pero no pasa nada, vamos a decir si somos capaces de meter la contraseña bueno, que hay un muñeco del presidente y bueno, pues no queremos verle ya en un puesto y todo esto, así que vamos a ir directamente vale ay Dios, que es por aquí a ver si nos acordamos porque desde la última vez que tal pues, 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 ya está jodido vale, vamos a ver vale bueno, a ver, a ver si si me acuerdo bien de como era todo esto bueno, el tiempo empezado ya saltar, vale el B1 ya sabemos cual es ay Dios no funciona bueno, no sé si lo hemos hecho bien o mal pero el caso es que hemos pasado corriendo vale ay Dios, sin ninguna novedad totalmente tranquilo todo el presidente de Dely no de algo allá vale es su estupendo deber el informarle retires usted permiso concedido pobre manivela eso va a quedar sin matrimonio vale, vamos a ver vale cuál es el B5 no, me he olvidado menos mal que no lo van a recordar a ver B1, B2, B3 y B4 B1, B2, B4 y B3 no sé si está en el orden B1, B2 vamos a ver 75, B4 y B4 3, 1, 2, 4 el siguiente orden es B3 B4 B1, B2 la vamos a cagar seguro vale madre mía 1, 2, 1 madre mía madre mía que ya hemos fallado la primera ay Dios, que viene el azul 1 vale eso no es el 1 madre mía que hacer agamiento porque perdería el papel no quiero el tablero que viene aquí las que los guardias madre mía vale, a ver el 1 o el 4 mierda madre mía que se nos acaba el tiempo ay Dios que hacer agamiento a ver reclía 2, 1, 1, 3 2 vale el 1 tiene que ser el de arriba entonces madre mía súbete para arriba ya muchacho que nos van a pillar a ver 2, 3, 4, 4 2 3 4 sea 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 2 1 2 3 2 vale por fin venga siguiente 4, 3, 3, 1 4 3 3 1 sube, sube, sube corre, corre, corre corre, corre súbete uff 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 madre mía venga falta solamente una a ver 1, 1, 4, 2 1 1 1 4 2 vale al final hemos averiguado cual era cual era la combinación de números así no se nos olvida para la siguiente madre mía que encenagamiento más absoluto creo que recordar que a mí me pasó esto de los botones con un juego que era con un mando genérico no era de kick-off ni nada hace ya bastante tiempo y era de Unimusa 3 que lo estaba jugando en PC y igualmente me pasó un encenagamiento similar a este y al final creo que no pude hacer el puzzle porque no había manera de averiguar era bastante más complejo que esto y no había manera de averiguar cual era la combinación de botones que Dios ¿qué es? no ni 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 Este tío queda en la ruina hoy Vale, aquí haremos el segundo desenganche Vale Venga, avisadme bien que... Que tenemos que hacerlo rápido y bien Vale, venga Por supuesto que no me acuerdo ¿Qué ha hecho? ¿Hay cinco contraseñas? Venga Venga, a ver Dos, uno, cuatro, tres Mierda Joder, dos salas de abajo, joder Pero bájate abajo, ¿qué haces? Tres, cuatro, cuatro, tres Tres, cuatro, cuatro, tres Vale Sube, 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 sube Sube que viene azul Vale, a ver Venga, pírate Tírate Tírate Vale, venga Venga, dime otra señal Venga, Renoa Tres, cuatro, uno, dos Tres, cuatro, uno, dos Venga, venga, vamos Vale, venga Dime la siguiente Vamos Cuatro, dos, cuatro, dos Cuatro, dos Cuatro, dos Vale Venga, otro más Uno, cuatro, tres, tres Uno, cuatro, tres, tres Vale Arriba, arriba, arriba Vale Bueno, incluso sabemos cuál es el V6 Esto es un chorro de avances aquí Tecnológicos Venga, dime la última Dos, uno, tres, cuatro Dos Uno Tres Cuatro ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Venga, qué profesionalidad La verdad, sí Totalmente profesionales Los Raiders Vale Hasta luego, tren Y ahora me acuerdo de esto No voy a decir nada Para no spoilear Pero me acuerdo perfectamente Menuda estupenda maniobra De distracción que hemos hecho Al fin ha llegado la hora De enfrentarse a Deli Ni un fallo ¡Bravo, mi héroe! Venga, nuestro rango de Sith Ha aumentado Bueno, vamos Yo Yo estoy bueno Para conseguir información Pero ¡No hay, mi tripa! Bueno, está la excusita Así que nos toca ir a nosotros Nuevamente solos Y antes de ir Deberíamos de De ir a guardar la partida Ya están preparados Nuestros APs No sé si A ver No podemos cambiar A selfie por Rinoa Aún no Y encima Hemos quitado Los enlaces Que teníamos Últimamente Hay estos dos Vale Vale No es mi ventaja Tampoco vamos a Si luego tenemos que Cambiarla por Rinoa Cuando podamos Vale, vamos a guardar la partida Lo primero Vale Y ahora si Vamos a ir A ver a A nuestro amigo El presidente Hola Ay Dios Si que estamos listos Si Pobre Cel Que postura se le ha quedado Presidente Deling Obedezca sin resistirse Y nadie saldrá herido Y si me resisto ¿Qué se supone Que ocurrirá? ¿Eh? ¿Preciosa? ¿Mmm? ¿Qué pasa? Lo siento muchachos No soy el presidente Soy lo que quizá Llamaríais Un doble Sabíamos que en Timber Había un movimiento De resistencia Pero si habéis caído Tan fácilmente En nuestra pequeña trampa Parece que vuestra organización No es gran cosa ¿Que no es? ¿Gran cosa? Oye Me he cansado De estar sentado Tanto tiempo Preciosa ¿Qué pensabais Hacer Conmigo Si me resistía ¿Eh? Quiero saberlo Vamos Oh Iba con encenagamiento Más absoluto Lo que habéis hecho Es una afrenta A mi benefactor El presidente No saldréis Con vida Bueno Van a poner encenagamiento Absoluto De enfrentamiento Aquí Bueno Pues soy un bicho Extraño Que es Un presidente Maligno Ya hemos caído La trampa Dice Es muy sinvergüenza Y lo primero que te va a hacer Extraer O te cura Que nos muerda Ahí en el ocular Y vamos a ver Por qué O sea Lo doble sobre Selfie Y Cel ¿Por qué no tiene nada Asignado? Claro Por eso había Ay Dios Por eso había dos Dos Guedes de la fuerza Sin dueño Vale Pues le hemos cagado ahí un poco Porque 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 Sí Vale 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 Ok Vale Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vale Voy a echarle Una coraza A Cel Hay que proteger A nuestro Nuestro pequeño Cel Venga Una terrible tormenta eléctrica Y ahora en teoría Vale Hay Dios que me acerta Ay Dios Con lo que me gustaba A mí Machacar el botón En los apoyos Mierda No me acordaba que sí Ay A la siguiente No me pasará No me acordaba que si le pulsas Cuando está la X puesta Toma por culo El apoyo cero Ay Vamos a probar con Shiba A ver si Shiba le hace mal daño Qué mierda No me das cuenta Ay Tengo que jugar más a menudo A este juego Ya no me acordaba tampoco El sable láser Digo el sable pistola Vamos a ver Atacamos Ahora sí Bueno Si somos capaces De darle un poquito De continuidad A la serie esta Que Que De Turma Tercaña Sea como sea No sé si tenemos apoyo También con Con Shiba Sí Que hace Eh Que esto ha parado Ahora sí Eh No Venga Bueno 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 Está bien Está bien 118 Venga Venga Ha caído Totalmente Totalmente Bruces Ha caído Vamos a ver Porque le pasa algo extraño A este pequeño ser Maligno Y maquiavérico Ay dios Que cosa Mosegendra Y más fea Así que era un monstruo Así que no era así Vale Podemos extraerle ahora Varias magias Que antes no podíamos Una de las locuras Y la otra Ha fallado Menudo Manotazo Extraer Que es Mutis Lo otro Tendríamos que usar La máscara doble Y curar Y curar Eh Esperemos tener Esna con selfie Porque si no Estamos jodidos Vale No os voy a dejarme De hijo de puta A ver Magia simple Esna 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 Puta Puedo tener muchas Vale Vamos a quitarle El multis Lo más rápido posible A Skull Porque como nos multa También la selfie Estamos bien jodidos A tomar por culo Manotazo Hijo de puta Vale Vale A Zell no me preocupa Porque no tiene nada Le hemos dejado Y tratarte al pobre vendío Es una magia doble Con doble cura Y Ah Ahí Vale bien Vale Pues la verdad La verdad es que no se ha quitado La mierda El cabrón Habría que intentar Tirarle Fuego A este yo creo que con fuego Le podemos hacer pupa Pero bueno Me lo tengo tirada A ver Tiro Y atacamos A ver si con fuego Le hacemos pupa La verdad es que se quita Bastante No tiene que hacerle Un libra De todas maneras Debería hacerle Para ver que es débil Pero vamos Creo que este Era débil a fuego Creo recordar Vamos a mover Vamos a mover Venga que tal Uy Vamos Vamos 115 está bien Está bien Vale En el mando En su momento Cuando os voy En la peli 2 Con el mando En la peli 2 Será ahí No es cargar El botón En absoluto 468 Está bastante Vamos a ver Que es lo que Tiene de debilidad Este tío Le canto 2700 de vida Muerto Viviente En teoría Debe ser Debe ser Débil A curación Y Vulnerable Agua Podría probar Pero no creo Que vaya A funcionar Aquí Echarle Una cola De fénis Pero tampoco Perdemos nada Por tener una cola De fénis Vamos a ver Aunque tampoco Tiene muchas Pero bueno La curación Sobre la telequita de vida Pero esto No se si va a funcionar Ay Dios Ay Dios Que se ha desvanecido Que si que ha funcionado Pobre nube de oscuridad Digo Picho feo este Jejeje Bueno Todavía te he muerto Pero este si que ha funcionado Pues bueno Zombie por 8 Vale Ojo observador Vale Eso es jugar sucio Un presidente falso Que rara Que nos hayan engañado Tan fácilmente Traigo información Y de la buena Me he enterado Del objetivo del presidente Parece que se dirige A la emisora Hay un montón De soldados de guardia ¿A la emisora? ¿Por qué venir a Timber? ¿Por qué no transmiten Tense Galvadia? Oye jefe ¿Tendré algo que ver En la torre de transmisión De Doleth? Hmm ¿De qué hablas? No interrumpa A los mayores En Doleth Hay una torre Equipada para transmisión Y recepción de ondas Estuvo abandonada Durante mucho tiempo Pero ayer el ejército De Galvadia La puso nuevamente En funcionamiento Ya veo Hasta ahora La única emisora Capaz de transmitir por aire Era la de Timber Todas las demás Transmiten solo por cable ¿Y ahora qué? Ahora los de Galvadia Tienen ventaja Transmitiendo por aire Podrán llegar a zonas No conectadas al cable Bueno no Madre mía Eso ya lo sé Lo que me intriga es ¿Qué pretende transmitir El presidente? A mitad de me intriga Porque no me acuerdo Que van a ser Los reyes del mundo Sí Selfie viviendo En su mundo Es fantasía Y Madre mía Será la primera transmisión Por aire En 17 años 17 años ¿Cómo me gustaría Que la primera transmisión Fuera la anuncia De la independencia De Timber? Sí Quizás sea posible O quizás no Sí ¿Por qué no? Un momento A ver Que van a Cuchisear ahí Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar ¿Qué es esto? Vamos a aquí Vamos a ver Vamos a ver Pues voy a TPM Vale Vale Pues lo he dejado Más o menos así No Vale Apaña listo Vamos a ver Si termina esto De la charla ¿Qué? Están Naje chismorreando Yo me pido de aquí ya Aquí hemos terminado Es que no puedo Por fin Por fin ha terminado ya Ah Justo a tiempo Tenemos un plan Antes de eso Me enseñas el contrato Que tenéis con el jardín Por favor Claro ¿Qué dice eh? Por la presente Se certifica el contrato Entre el jardín De Valam A Y los búhos del bosque B Relativo al envío De un equipo de SID C A Se compromete a poner a C Al servicio de B De inmediato Tras la firma de contrato C Ha de cumplir las órdenes Que le imparta B Incluso Pero no exclusivamente Aquellas de índole militar Pero yo aviso A B Estará capacitado Para enviar a C Madre Debe que hacer Agamento de A Y B Y C Si que es un poco confuso Si Venga No más que ojos Hay en contratos Hay en aquí A ver Estimados búhos del bosque Vuestro contrato Por el envío de SID Tendrá validez Hasta que Timber Logre la independencia Espero que nuestros muchachos Os sean útiles Dada la singular naturaleza De este contrato No podremos hacer reemplazos Si se producen bajas Os ruego que mantengáis Nuestro acuerdo en secreto Director Cid Cramer Jardín de Valam Venga Que estamos presos Ahí recubidos Hasta que sea Timber independiente Pues creo que lo hablaría Si es un contrato El contrato no se puede romper Ay Dios El grupo de acción 10 Venga que sí Y tú venga Y tú venga Vete a dar al baño Ya una vez Por todas Giñar hombre Ya sabemos que te doy el estómago A ver Que pasa Estamos Ay Dios Ya tenemos a Rino Aquí con nosotros Vale Ahí No Rinoa en medio Ay Dios Que mal sonaba eso Y vamos a Transferir Tu cosita Aquí a Rinoa Por favor Vale Ay Dios Y vamos a Vamos a Hacer lo siguiente Eje No Eje Sirena Tenía por aquí Algo para distrar Vale 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 Objetos Varios Me gusta Vale Enlaces Enlace GP La tiene así Vanlazada Ah vale Atraferir Se enlaza todo Vale 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 Y C Tenía su cosita Ya no Todo perfecto Vale Pues así Nos piramos de aquí Hasta luego Lo único que tienen Así ese color azulico Que tienen ¿Por qué cojones Es este color Que tienen azul? Muy bien Ya me he quedado sin Asna Eh Magia Puf Estoy jodiendo de Asna Creo que Como Kistis Que tiene Que estupenda Esna No sabía yo eso No sabía yo eso Kistis Recibirlas todas Recibirlas todas Y Recibirlas todas No Mierda Ahora sí Vale Vamos a guardar la partida Y a ver Que tenemos que hacer Ahora Tengo que hacer Que Y a ver Haciendo Bueno, con la partida guardada Vamos a continuar a proseguir Vamos a ver que hay que hacer ahora ¿Qué pasa contigo? Pero ahora tanto en 3 Suburbano Como en la línea transcontinental Están parados Pregunta por la calle Seguro que alguien te sabrá indicar cómo llegar Mira Que sí, que está listo, sí Todo listo, todo correcto Vale ¿Dices que un tío estaba osmeando Haciéndose pasar por un nuevo recluta? Nos ha hecho mil preguntas Sobre la visita del presidente, señor Hablaba ceseando y nos hacía repetir las órdenes Una y otra vez Me pareció raro aún para un novato, señor A ese que se hacía yo lo he visto, señor Estaba con aquellos 3 individuos de Balam, señor Y investigaremos a todo joven sospechoso, señor No, eso no No debes investigar a todo el mundo Ay Dios, que se ha ido corriendo Pues sí Por el presidente Bueno, pues hemos llegado aquí otra vez a Ay Dios, que ahora estamos aquí En Timber A ver, que se acuerda ahora Hasta luego, prengao No me dejáis aquí Bueno, vamos a ver Qué tenemos que hacer De una tienda de animales Y podemos entrar Así que podemos entrar, sí A comprar una caseta Vale Retardón de poción Ocicos a la amnésica Y esto es para aprender habilidades con el perrete Pero como estamos un poco pobres De momento no vamos a usarla Hola vieja Me han dicho que tienes una pro jugando a las cartas A ver Ay Dios, que mitad pueblo también combates ¿Qué pasa, señor soldado? Vamos a ver si podemos extraerle algo interesante a este soldado Zasca ¿Qué tienes? Nada Le hemos puesto casi Se cae de culo Le hemos puesto fino ahí Vale Ahora sí que se ha caído Pero no de culo Combates superados Seguimos avanzando Vamos a ver si llegamos a la emisora O qué hacemos antes Si encontramos un punto para guardar Si encontramos un punto para guardar Pues haremos una cosa diferente A ir a la emisora Como os han dicho Parece que los trenes no funcionan En un día cualquiera De aquí se ven Las líneas urbanas Ya vienen viniendo Me gusta el paisaje, ¿sabes? Perfecto Podemos continuar Ay Dios Un weapon Entre las weapon Venga, un revólver Que podemos comprar el revólver Y no podemos usarle Timber hotel Aquí en el timber hotel Este no habrá algo Un punto para guardar Ay Dios Qué modernidad ¿Qué hace? Vale Guardamos la partida Ahí estamos Y vamos a hacer algo Algo Vamos a hacer algo Vamos a ir a objetos Y aquí Vamos a Usar La lámpara mágica Esta Que yo no me acordaba Pero ciertamente Me lo recordasteis Que es para conseguir Al diablo Venga, venga Ahí está mi querido diablo Ay Dios Cómo me gusta ¿Quién ha osado Despertarme? Ay Dios Perdóname Vale Vamos a A ver qué tiene Para extraer Algo aquí oculto Ay Dios Que ha fallado A tomar por culo Bueno Solamente es un personaje Así que bueno Dentro le cabe Hostia Que me le cumplimenta Bueno Tener la gravedad No me puede matar Eso es Eso es Vengamos a ello Vale Perfecto Una leana Que la ha dejado Bien fino Ahí Dios Ahí Dios Ahí Dios Bueno Vale Vamos a poner otra vez A Squall Que está bastante Jodidillo Y a ver Que le quita Este Este Bueno Abio Vale 400 puntos de vida A ver si conseguimos Cegar Con tiniebla No Nos hace otra de gravedad Es muy cabrón Y le gusta A Squall Va Va A poner Squall Le gusta esta El problema de gravedad No es Lo que te puede Quitar y tal Es más bien Las hostias Que pega como panes Que pega Que cabrón Interesantes Vale 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 Nada que no se puede Venga Record Record Persona 128 Vamos a ver como Como Bien Bien Vale Ok No se cuanta vida Tiene este tío La verdad A la misma No lo se Vamos a hacerle Un libra Para salir de dudas A ver Hostia 7500 de vida Monstruo volador Vulnerable Vulnerable A viento Vale Pues Está jodida la cosa Tiene un cojón de vida De 50 en 50 Apuestra que esta mañana No creo que le afecte A él mismo Gravedad Sería un puntazo Vamos a ver Vamos a ver Está la cosa jodida Está la cosa muy jodida Vale Por fin Conseguimos Extraerle El problema No es que estamos Bien juntos De vida Se ha puesto pesado El cabrón Con la otra gravedad Ay Dios Bueno Otra gravedad Joselín Me engañaste No se le puede No se le puede Cegar Es incegable Cañón ángelo La verdad es que no me acuerdo Lo que le hace con este tío Bueno Estamos ahí Muertos ya Puede entry Valeo 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 No beak Vamos a hacer primero un samurai Y luego ya nos curamos Estamos muertos o... Bueno, vamos a morir matando O intentando Bueno Vamos a ver Si le da por seguir haciendo gravedad Está bien la cosa Ok, ok Bueno, otra gravedad Vale Vamos a calmarnos Bueno, aquí no Voy a hacer otro rato lo mismo Bueno, luego me da tiempo Hacer por lo menos otro más Incluso uno más Si me apuras Bueno, ahí se lo lleva de regalo Bueno, no está mal, no está mal Nos curamos y parece que ya nos hemos repuesto Hmm Pobres, pobres Invocaciones Mierda, está curándome nada Contra de... Vale Bem... Tengo que co renhecer Bueno Mierda Nosotros Cuidado Yo Pues Yo Nee Pol forgiveness Quundal Pol Vamos a ver que hubo un jefe Ahora sí que ha sido recorros personal Vale No sé cuánta vida le queda No sé qué Creo que se ha cabreado otra vez Bueno, pues el combate me lo puedo dar, si va No sé cuánta vida le queda No sé qué Bueno No estaba a 160 de vida Otra gravedad Mientras no me hago otra gravedad No está mal la cosa A tomar por culo ya El guardián de la fuerza Venga, está ahí, colega Venga Venga, si puedo hacer dos o tres más Por lo menos Bueno, bueno, bueno No está mal, no está mal Ya hemos quedado en un buen cacho No está mal Vale Vale Bueno, vamos a atacarle ahí con todo lo que tengamos, con todo lo que podamos así podemos bajar vida con la magia doble Vale, vale Bueno, desde luego le hacemos más daño así que con ataques físicos Coño Hostias A ver, venga, vamos a ello Venga, venga, cel, vamos, colega Venga, venga, venga Vale Uno más Uno más ni mierda No lo he cogido, no sé por qué Ay, pobre de la base Media la cura Venga, propulsado en la cabeza Vale Qué dolor Vale Vale Me ha dado rodillazo Que la he metido Joder Está costado Ahora con la tontura Cel está haciendo bastante pupa Con los límites Vale Vale Imposible ya darle Bueno, bien Debe estar muy jodido Muy jodido Venga, perrete Ahí va, Kira Uff Bueno, menos mal que ha hecho doble ultra gravedad Vale Vale, media hora aquí va a pegar hostias Nos salía ya ocho segundos y pico Vale 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 V4 y B4 B4 y B1 Bueno, te voy a estar muy muy jodido Como nosotros, básicamente Otra vez Otra vez Madre mía Vamos con todo ya por él No hay ganas Con estupendo cañonazo Viva Vamos con el que hay Vamos con el que hay De puños Vamos joder Uff Cel es el puto Y el doble puto Vamos joder Y ahora entendéis por qué Hostias Vale, no hemos pedido Gana experiencia Pero tenemos ocho Resucitador jefe Que nos vendrán muy bien Para resucitar A los jefes muertos La carta de diablo Madre mía Ahora sí que sí Podemos ir a enfrentarnos Con la vieja esa Vale Diablo Sin más O sea No hay que buscar historias raras Y vale Estamos aquí en el punto de guardado Podemos Las que meternos aquí Ir aquí a enlaces Squall Enlaza jefe Bueno, diablo Podemos quitarnos a sirena Vale Y dejarnos a diablo Y a sirena Se nos lanzamos a otro Y aquí Vamos a ver Pues tenemos por aquí Una de 22 Con la cura Vale 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 Eh... Tendríamos que venir aquí a jefe Y... Bueno, a nivel 9 Y a adiestrarle Para que aprenda Para que aprenda Cambio objetos En magia de enterada Mitad encuentro Lo primero Lo segundo Nos curamos Vale Y una vez que estamos curados Y que todo está correcto Y perfecto Vamos a proceder A guardar la partida Y a dejar por aquí Este capítulo Este estupendo capítulo Y en el siguiente Ya pues seguiremos Con lo que viene siendo La historia principal Iremos ahí A la torre esta maligna A ver que Que quieren hacer Estos cabrones de Galvalia Y nada Espero que os haya gustado El capítulo El combate con Diablo Había un momento Como siempre Que hemos pasado Y por un poquito de apuro Pero bueno Como digo Los combates hay que sufrirlos Hay que disfrutarlos Así de esta manera Y nada Espero que os haya gustado El capítulo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!